La Cámara de la Cámara No olvides, hermana, pues a ver no hay que jugar Por una cabeza me dejó de un día De aquella coqueta, de bolona mujer Que al curar sonriendo, el amor me está mintiendo Que menos lo que era, todo mi querer Por una cabeza, toda la locura Subo la cabeza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme, mil veces la vida Para qué vivir, cuánto desengaño Por una cabeza, yo puré mil veces No vuelvo a insistir, pero sin mirar Me llena el pasar, su boca de fuego Porque no me quiero besar Basta de carrera, se acabó la timba Un final reñido, pero no vuelvo a ver Pero si algo pico, llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, que le voy a hacer Para una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Con una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme, mil veces la vida Para qué vivir